Si estás loco por los océanos, sumérgete en Son Atlántico. Nace la fiesta de los océanos. Exposición XXXL. Delfines y ballenas de Tenerife en los cristianos. Disfruta de Son Atlántico de día a ritmo de batucada para toda la familia. Y el 23 de agosto, concierto limpio con más de 10 horas de música en directo, en defensa de los océanos en los cristianos. Este verano, sumérgete en Son Atlántico. Arona, Tenerife.